¡Bueno, chicos! Pues ya es jueves. Los jueves no digo ni lo de las 7, porque ¿pa' qué? Bueno, chicos, ya es jueves. Y ya está. ¿Pa' qué? Si es que ¿pa' qué? Si ya sabemos que no va a haber nada. Los jueves son siempre... Día de echarse la siesta, en verdad, por la tarde. No merece la pena. No hay jueves con calidad ya nunca en ningún evento. Menos mal que en los Tots, imagino que sí que habrá ya. Pero antes de los Tots, los jueves siempre han sido los peores días. En plan, te saques unas marquesinas y a volar. Y a tomar por el culo. En fin, jueves de caduco. Sí, además, no tenemos pantalla de carga. No tenemos pantalla de carga. Aunque ya se sabe que va a haber Tots warm-up mañana, gente. Básicamente, el evento de calentamiento para los Tots. En plan, evento en el cual salen sobres en SBC y tal. Para guardar todo para los Tots y punto. En fin, no tenemos nada nuevo por aquí y demás. Yo voy a ver que tenemos SBC. Yo tengo... Bueno, primero tienda. Por si acaso, hay magia. No hay nada de magia en tienda tampoco, chicos. Hoy la magia se fue. Hoy falleció la magia. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? 7 más 84 que vuelve. Marquesinas. Y nada más. En serio, tío. Ni un iconito, ni nada. ¡Ah, mira, iconito sí! Joder, lo han puesto al final, los cabrones. Ashley Cole. A ver, ya lo tienen que poner barato, eh. Porque hay una de laterales zurdos, chetaos, buenos. Y mejores que Cole. Hay que decir la verdad. Cole sí que es bueno a la hora de defender. Y porque puede ser algo divertido por las cuatro skills. Yo lo llevo teniendo, sabéis, que es de los... El único que me tocó en los iconos Totti. Y lo usé un tiempo, pero luego al final, pues, acabo caducando. Por culpa de que ya, pues, estaba su Davis ahí nominado. Había ya... Para usar de lateral, sí que defensivamente es buenísimo y es rápido. Pero el tema fuerza, altura, pierna mala... Caduco total. Con lo cual, si es barato, puede merecer la pena. Si no, ni de coña. Pero bueno, pidiendo solo seis plantillas y dos siendo la bronce y plata. Ocho, tres, ocho, cuatro. Ah, no, espérate, que hay más. Ocho, cinco y ocho, siete. Bueno. Yo, sinceramente, os diría que no os hiciera a Isaac Cole. La verdad, yo no lo haría. Ashley Cole, a esta altura. No está mal, ¿vale? De precio. Pero yo me guardaría ya las medias. Que tengáis para preparar sobre estos ochos para los tots. Prácticamente todos los tots van a ser mejor que este Cole. Prácticamente todos. De hecho, pues, tenías el Firpo gratis mismamente. Ya era calidad-precio mejor que Cole. Que no es malo Cole, ¿eh? O sea, en plan, no digo que este Cole sea malo. No es malo. Si te lo haces, tienes un lateral que defensivamente es muy bueno. Solo penaliza y falla en el hecho de que corre 90. No corre más. Aunque es un ritmo aceptable para lateral. Pero ahora cuando lleguen los tots y todos corran 99. Cuidado. Y que sí que es verdad que tiene buena agilidad y buena defensa. Pero altura, pierna mala y fuerza en la mierda. Así que tenlo claro porque en los tots ya no te va a parar a ningún tots de los potentes. Para que lo tengas en cuenta. Yo no me lo haría. Sinceramente, ¿eh? Yo sinceramente no me lo haría. ¿Que es bueno? Sí, me lo haría. En fin, vamos como siempre a hacer nuestro 7 más 84 de cada día, gente. Y abrirlo por último día, quizás. Porque mañana a las 7. Mañana a las 7 no podremos abrirlo. Y mañana no creo que renueva a las 7. Porque ya mañana a las 7 no habrá evento. Será lo del showdown y tal. Y mañana pues no tal. Con lo cual, voy a meter a Haaland aquí. Porque tengo que recuperar un Haaland. Era Haaland el que había descartado, ¿no chicos? Creo que era Haaland el que había descartado. Creo que sí. Bueno, Haaland para adentro. Luego 8, 5, 8, 5. ¿Cuántos 85 tengo? Me van a trocar un montón repetidos y no los voy a poder meter a ningún lado. Haaland lo tengo que recuperar. Lo tengo repetido en lo de recuperaciones, gente. Vale. Ah, vale, que falta una posición. Espérate. Vale, 8, 4 nos da. 8, 3 también nos da. Pero otro no. Vale. Ah, vale, el If, el If, el If, el If. Se me iba ya el If, eh. Se me iba ya, no me acordaba del pinche If. Venga va, el If. Vamos a meter a... ¡Furma! ¡Sí! ¡Enviamos! Bueno, hoy solo ha sido para el 74 y el Cole. Vale. Vamos allá. ¿Vosotros creéis, gente? Yo ya no creo, eh. Yo ya no creo en la suerte. Pero bueno, nunca hay que... Decir nunca. Let's go. ¡Papá! Pero es el If. Salió papá en Kunku. Podría haber sido Benzema de 91, eh. Nada, nada. Tremenda de farda, eh. Tremenda de farda, tíos. Tremenda de farda, nada. De nuevo, jueves de tremendos... Z, 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 eh. Jueves de tremendos Z, 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 Z otra vez, eh. Tremenda de farda, títulos Z, 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 Z